Tenemos 500 Hot Wheels y los lanzaremos por una mega rampa en esta gran pista de Hot Wheels. ¡Tres, dos, uno! Una producción de Hot Wheels presentada por Andy Riesmaier y Tanner Fox. Bienvenidos a Hot Wheels Unlimited. Soy Andy y aquí estamos de vuelta con Tanner Fox. Y hoy tenemos 500 Hot Wheels y los lanzaremos por la mega rampa. Será espectacular. Chocarán y saldrán volando por todo el lugar. Oye, estoy listo. Hagámoslo. Ok, ya estamos en la cima. ¿Cuántas pistas fueron necesarias? Bien. Esta es la pista más grande que jamás hayamos hecho. Son más de 2.000 metros de pista. Es una locura. Casi dos kilómetros y medio. Exacto. Y, dato curioso, tiene 160 carriles de ancho. Genial. Y son tres autos por carril para llegar a los 500. Exacto. Lo haremos en tandas. La primera será de 25 autos, luego 100 autos, y luego 500 autos bajarán por la mega rampa en esta gigante pista de Hot Wheels. Será genial. Oh, sí. Hagámoslo. Bien, amigo. Aquí vamos. Tenemos 25 autos. 25 autos. ¿Estás listo, amigo? Oh, sí. Estuvimos todo el día hablando de esto. Aquí vamos. ¡Juntemos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Fucitante! ¡Ahí van! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Qué locura! ¡Juntemos estos autos, subamos y hagámoslo con 100 autos. ¡Aquí vamos! ¡Los 100 autos! ¡Oh, cielos! ¿Todos listos? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Eso es! ¡Wow! ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¡Increíble, amigo! ¡Es genial! ¡No puedo creerlo! ¡Es genial! ¡Uno llegó a la final! ¿Lo viste? ¡Wow! ¡Recorrió toda la pista! ¡No puedo creerlo! Amigo, vamos por los 500. ¡Sí, vamos! ¡500 autos! ¡Mira esto! ¡Es increíble! ¡Qué bonito se ve! Creo que todos los niños del mundo alguna vez soñaron con esto. ¿Listo, amigo? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Sí! ¡Oh, cielos! ¡Sí, vamos! ¡Solo mira eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡El duelo! ¡Wow! ¡Ven, eso es! ¡El duelo! ¡Sí! ¡Mira cómo van! ¡Eso es como un tsunami de hot, pues! ¡Es realmente genial! ¡Uh! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos, amigos! ¡Lo hicimos! ¡500 autos! ¡Debes estar bromeando! ¡Oh, rayos! ¡Mira lo que hicimos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Es genial! ¡Están por todos lados! ¿Y qué haremos ahora? ¡No lo sé! Si tuvieran pistas y autos Hot Wheels Unlimited, ¿qué harían con ellos? ¿Usuarios registrados? Comenten aquí abajo. Soy Andy. Y yo soy Tanner. ¡Hasta el próximo Hot Wheels Unlimited! ¡Adiós! ¡Una producción de Hot Wheels! Haremos saltar este pequeño Hot Wheels por sobre estos cinco autos de tamaño real. ¡Tres, dos, uno! Una producción de Hot Wheels presentada por Andy Rismayer y Tomás Moreno Johnson. ¡Bienvenidos a Hot Wheels Unlimited! Soy Andy. Y yo soy Tomás, amigo personal de Andy. ¡Hey! ¿Cómo están? Hoy tenemos un desafío genial. Haremos saltar este Hot Wheels escala 1 en 64. ¡Un twin mil, amigo! Sobre estos cinco autos de tamaño real. ¡Hagámoslo! Bien, lo principal aquí será la velocidad, ¿sí? Sí. Tenemos que alcanzar la velocidad suficiente para llegar a la altura necesaria para volar por encima de estos hermosos autos. Es una locura. ¿Por qué nos dejan hacer esto? La verdad no estoy seguro, pero vamos a conseguir pistas. ¡Hagámoslo! Bien. Pistas ilimitadas. ¡Oh, vaya! ¿Crees que son suficientes? Hoy usaremos la caja multibucle para construir este salto. Pueden usarla para trucos y para almacenar piezas. ¡Sí, amigo! Con eso será suficiente. Pero lo harás tú porque yo le temo las alturas. ¡Bien, hagámoslo! ¡Perfecto! ¡Oh, genial! ¿Está bien aquí? Sí, amigo. ¡Bien! Tiene que llegar desde tu posición hasta ese tubo que está más allá de los cinco autos. ¡Muy bien! Tres, dos, uno. Eso estuvo... Mal, ¿no? ¡Ya! ¿Listo? Ni cerca, amigo. Bien, tenemos que hacerlo ir más rápido. ¿Quieres ir más alto? ¡Hazlo! Bien. Ok, ¿listo? ¡Listo! ¡No! ¡Ups! ¡No! No va a funcionar. Necesita más fuerza. Tres, dos, uno. ¡Uf! Al menos fue más alto. Tenemos que lograr que vaya más lejos. Hagámoslo. ¡Mira esto, amigo! ¡Estás de mente! ¡Me encanta, amigo! Iré hasta allí y te levantaré para que puedas ganar altura. ¡Sí! Creo que está bien. ¿Sí? Creo que será suficiente. Bien, aquí vamos. Estás a mitad de camino. Tienes que lanzarlo más fuerte esta vez. Muy bien. Tres, dos, uno. ¡Uno! ¡Yo! ¡Oh, genial! ¡Wow! ¡Eso sí me lo creí! ¡Mira cómo vuela! ¡Es totalmente real! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué harías tú con pistas ilimitadas? Soy Andy Yo Tomás, amigo de Andy Nos vemos la próxima en Hot Wheels Unlimited Una producción de Hot Wheels Tomaremos el dron, lo volaremos por la pista Y lanzaremos el Hot Wheels con ese objetivo ¡Wow! ¡Esto es una locura! ¡Espera! ¡No! ¡Detente! Esto es una producción de Hot Wheels Presentada por Andy Rismair y Tanner Fox Bienvenidos a Hot Wheels Unlimited Soy Andy Y yo soy Tanner Y hoy tenemos Hot Wheels, drones Descubrimos cómo lograr que el dron se elevara con el auto y el paracaídas Y que se abra Y lo mejor es que tenemos una enorme pista dentro del hangar Good One ¡Lo hicimos de nuevo! ¡Esto es hermoso! ¡Miren esta pista! Tomaremos el dron, lo volaremos por la pista Y lanzaremos el Hot Wheels con ese objetivo Luego enviaremos el auto hacia la increíble pista que construimos Con todas esas rampas en el fondo Será lo mejor que hayamos hecho ¿Listo? ¡Seguro! ¡Hagámoslo! ¡Chócala! Aquí vamos Primero lo volarás Y luego navegaremos la pista hasta el objetivo Te daré esto Yo oprimiré el botón porque es un trabajo en equipo ¡Sí! ¡Exacto! Quiero sentirme involucrado Aquí vamos ¡Aquí vamos! Bien, aquí vamos ¡Vamos! Haz que avance Ahora debes girar a la izquierda ¿Pasarás por el aro? Lo atravesaré Por el aro ¿O por el aro? ¡Mira eso! Esto es una locura ¡Despacio, despacio! Bien, espera Iré hacia atrás Debo corregirlo ¡Sí! ¡Oh, estoy mal, estoy mal! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Espera! ¡No, detente! ¡Oh! ¡Se estaba moviendo! ¡No lo hice a propósito! ¡Les pido disculpas a todos! ¡Ja, ja, ja! Bueno ¿Qué sucedió? Si dejas de tocarlo Se mueve hacia donde quiere Sí Sí Y justo se movió hacia la pared ¿Sí? Sí Detrás de cámara El auto sigue aquí Está intacto Toma el dron Y hagámoslo de nuevo Muy bien La primera prueba salió mal Ahora es el turno de Andy Buena suerte Muy bien, lo intentaré ¡Uh! ¡Sí! ¡Wow! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Gira! ¡Más despacio! ¡Despacio, despacio! Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Oh, no, no! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Bien! ¡Espera! Manténlo dominado Bien Más abajo ¡Bájalo! Bien Tienes que ir por allí Sigue las flechas Sí, sí, sí Perfecto Eres inteligente Te tomas tu tiempo Bien Llegaste más lejos que yo Sí, bien Bien, bájalo Sigue, sigue Sí Estoy cerca Bien, bien Sigue adelante Sigue adelante Aquí vamos Estoy cerca Cerca Espera Déjame Sí, déjame a mí Tres, dos, uno ¡Suelta! ¡Sí! 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 Repetición Bien Ahora usemos la pista ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Vamos, Andy! ¡Lo tenemos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos! Debemos ponerla en la pista Sí ¡Sí! ¡Sí! Bien, aquí vamos Es el momento que esperábamos Bien Tres Dos Uno ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Celebremos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Es un auto heroico! ¡Es un auto ganador! ¡Qué bien! ¡Fue fantástico! ¡Eso fue otro episodio de Hot Wheels Unlimited! Y claro, si tienen Hot Wheels Unlimited y pistas Hot Wheels, ¿qué harían? ¡Usuarios registrados! ¡Dejen sus comentarios! ¡Sí! ¿Dónde están los usuarios? ¡Soy Andy! ¡Soy Tanner Fox! ¡Nos vemos en el próximo Hot Wheels Unlimited! ¡Fue una producción de Hot Wheels! Esto es genial. Es uno de los puertes de cajas más grandes que vi. ¿Estás listo? ¡Seguro! ¡Tres, dos, uno, ya! Esto es una producción de Hot Wheels presentada por Andy Rismair y Tomás Moreno Johnson. Hola, esto es Hot Wheels Unlimited. Yo soy su anfitrión, Andy. Soy Tomás. Sigo siendo el amigo de Andy. ¿Sí? Hoy tenemos una pista sin límites. Sí, las usaremos en este épico fuerte de cajas que tenemos detrás. ¡Vamos a verlo! Cuando Hot Wheels construye un fuerte de cajas, claramente será lo mejor que hayan visto. Bien, estamos dentro de la sala de estar del fuerte. Esto es genial. Es uno de los puertes de cajas más grandes que vi. Este es el más increíble que vi y eso que vi muchos. Sí, eres el experto. Sí, ya soy todo un experto. Bien, háblame de esta sala. Oh, aquí tengo un bonito sillón, un televisor, un hermoso hogar. Porque a veces hace frío en el fuerte. Debes calentarlo. No hay buena aislación. Sí. Tenemos todo tipo de pistas. Sí, bien. Vengan por aquí. Esta es la cocina. Debes comer bocadillos. Bocadillos, bocadillos, bocadillos. Aquí están los de Tomás. Andy no puede tocarlos. Después de construir la pista y tantas carreras, debes dormir en un lugar. Tomás, veamos la habitación. ¡Oh, sí! ¿Tienes el estéreo por allí? ¡Oh, el estéreo! ¿La cama? Todos mis Hot Wheels. Y tu colección. Sí. Colección de Andy. Bien, este es el último lugar. No puedes tener un fuerte de cajas de Hot Wheels sin lugar para trabajar en el auto. Tenemos cajas, rampas, curvas y aros. Esto es genial y pensamos, ¿saben qué? Un nivel de pistas no es suficiente. Necesitamos dos, cariño. ¿Te gusta? Es fantástico. Sí. La pista se ve genial, pero siento que podríamos añadir algunas cosas más. Bien, estoy de acuerdo. Mejorarlo un 10%. Hagámoslo. Comencemos en la sala, ¿qué te parece? Creo que aquí tenemos esta mesa. Añadamos un salto. Bien, el auto pasará por este acelerador. Llegará al final de la mesa, aquí saltará y regresará a la pista en el suelo. Es un gran primer salto. Sí, eso creo. Añadamos otro. Bien. Bien, tenemos un aro. Lo pondremos aquí para darle más velocidad. Bien, ¿listo? Sí. Adelante. Muy bien. ¿Qué haremos por aquí? Tengo una buena idea. ¿Sí? Solo mira, amigo. Te gustará. Bien, aquí vamos, Andy. Sí. ¿Estás listo? Seguro, ¿y tú? Así es. Bien, aquí vamos. ¡Tres, dos, uno! Sala de estar. Primero saltará en la sala de estar. ¡Aquí vamos! ¡Hazlo! ¡Lo logró! Garage. Bien, llegamos al garage. Debe golpear los aceleradores para llegar hasta arriba. Se acerca. Cocina. Muy bien. Llegó a la cocina. Debe buscar bocadillos, cariño. Ay, no vayas a caerte. Se ve muy bien. ¡Muy bien! ¡Sí! Habitación. Habitación. Entra a la habitación. ¡Uh! Sí, muy bien. ¡Vamos, vamos! Se necesita calcular mucho para que el auto suba a la cama y a la pared. ¡Uh! Ese giro fue perfecto. Aquí viene la sorpresa de Tomás. Me pregunto cuál será. Dentro de las paredes. Dentro de las paredes. ¡Estamos dentro de las paredes! ¡Segundo nivel! ¡Aquí vamos! ¡Recta final! ¡Aquí vamos! ¡Ya casi, ya casi! ¡Wow! ¡Eso fue asombroso! ¡Lo logramos! ¡Mira esta pequeña casa! ¿No es asombroso? Es el mejor video con fuertes de cajas que vi. Usuarios registrados, suscríbanse y dejen sus comentarios sobre cuánto les gustó la pista. ¡Soy Andy! ¡Hasta el próximo capítulo de Hot Wheels Unlimited! Fue una producción de Hot Wheels. En este episodio probaremos nuestros límites. ¡Hagámoslo! Tenemos 12 horas. Tres. Construiremos una increíble pista. Dos. Y crearemos un video antes de que se acabe el tiempo. ¡Uno! ¿Podremos lograrlo? ¡Ya! ¡Sí! ¡Vamos! Una producción de Hot Wheels. Esto es Hot Wheels Unlimited. Yo soy Andy. Yo soy Tomás, el amigo de Andy. ¿Qué haremos hoy, Tomás? Bueno, Andy. Estamos en un museo aeronáutico. ¡Qué bien! Crearemos una pista increíble. Normalmente necesitamos dos días para construir una pista y grabar un video. Pero en este episodio probaremos nuestros límites y agitaremos las cosas. Muchos hicieron desafíos nocturnos, pero creo que nadie construyó una pista durante la noche. Tenemos 12 horas y pistas ilimitadas. Construiremos una increíble pista y crearemos un video antes de que se acabe el tiempo. ¡Hagámoslo! 12 horas restantes. Son las 8 de la noche. Nos encerramos aquí con pistas Hot Wheels ilimitadas. Es asombroso cuando un auto pasa por este aro y ves el increíble efecto. También puedes verlo desde esta perspectiva baja. ¡Oh, miren a los paracaidistas! ¡Seis horas restantes! Ya es medianoche. Estamos un poco retrasados. Terminamos un quinto de la pista. Bien, estamos sobre el avión. Sí. Es emocionante. Hasta soñé con esto. Colocábamos la pista sobre las alas y pasábamos de un lado a otro. ¿Y se vuelve realidad? ¡Guau! Los sueños se cumplen. Sí, lo sé. Bien, esto es lo que haremos. Subiremos a este lado del ala y la atravesaremos. Daremos unos giros aquí en el medio y luego, al final, aún no sé qué haremos. ¿Por qué no un salto? ¡Hagámoslo! Tres horas restantes. Son las tres de la mañana, pero estoy comprometido y quiero lograrlo. Perfecto. Por aquí. Hay otro salto. Tenemos maquetas. Miren esto. ¿Lo probamos? Sí. ¡Hagámoslo! Aquí vamos. Primera prueba. En tres, dos, uno. ¡Ahí va! ¡Wow! Estuvo muy bien, pero ¿crees que podría ser más veloz? Sí, seguro. Más velocidad. Podemos darle más potencia por aquí. Perfecto. Aquí vamos. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! Diez minutos restantes. Sería honesto. Estoy un poco cansado. Ya no tengo energía. Todos los episodios de Hot Wheels Unlimited deben empezar de alguna forma, así que usaremos el super lanzador. Puedes hacer que vaya muy rápido. ¿Listo? Aquí vamos. Debo preparar el lanzador. Sí, amigo. Hagámoslo. Bien. En tres, dos, uno. ¡Ya! ¡Mira! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sí! 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 Eres mi héroe, tú no, el auto. ¡Sí! 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 Cámara lenta. 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 Eso es Lo logramos Lo logramos ¿Puedes creerlo? No, no puedo Nos quedamos despiertos y lo logramos Demostramos mucha dedicación Son las 5.45 y terminamos la pista Sí Miren eso Esa es la meta Está saliendo el sol Debo dormir Sí, es cierto Estoy cansado Te ves horrible Gracias Eso hicimos con pistas ilimitadas ¿Qué harían ustedes? ¿Usuerios registrados? Dejen sus comentarios Y cuéntenos Me llamo Andy Oh, soy Tomás, el amigo de Andy Nos vemos la próxima en Hot Wheels Unlimited No me dejes solo No, nunca Dormiré una siesta Una producción de Hot Wheels Tendremos una batalla entre mil autos En 3, 2, 1 ¡Ya! Esto es una producción de Hot Wheels Presentada por Andy Rismayer y Tanner Fox Esto es Hot Wheels Unlimited Yo soy Andy Y yo soy Tanner La última vez enviamos 500 Hot Wheels Por la rampa más grande del mundo Y esta vez Tendremos una batalla entre mil autos Oh, miren esta rampa Tiene 90 carriles Tenemos 500 autos contra otros 500 Sí, será una batalla entre mil autos Quien lleve más autos al territorio enemigo ganará Eso significa que debemos asignar equipos Así que adelante Yo seré el azul, me encanta el azul Bien, si tú eres azul, yo naranja ¿Buscamos los autos? Hagámoslo Vamos Escogemos nuestros Hot Wheels Esperando que puedan resistir contra el oponente Así venceré a Andy Veamos, muy bien Usaré este Lo tengo Usaré el Power Rocket Sí, ¿por qué? Bueno, es pesado Se ve veloz Mira, brilla Está cromado Yo tengo el Tank Nator ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No necesito razones Es un tanque 100 autos ¿Estás listo? ¡Nací listo! ¡Vamos! En 3 2 1 ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, cielos! Contémosnos y veamos qué tal Debemos contar cuántos de mis increíbles autos llegaron de tu lado Y viceversa Tengo 9 ¡No! ¡Gané la primera ronda! Ganaste la primera ¡Juguemos con 250! ¡Hagámoslo! ¡Choca! Tenemos 250 autos Estoy haciendo estrategias Como tengo tanques que tienen más masa Los apilaré para que haya cantidades iguales de energía cuando golpeen los autos de TAN Esta vez usaré otra estrategia Tengo autos grandes Y encontré mi mejor auto detrás de ese No esperará eso Bien, Tanner, ¿listo? Amigo, ¿tú lo estás? Yo nací listo 3 2 1 ¡Ya! ¡Sí! Tengo 10 ¡No! ¡Tengo 10! Sí, muy bien Uno a uno Muy bien En la próxima ronda usaremos mil autos 500 cada uno Es una locura Mil autos Amigo, es una obra de arte Se necesita mucho tiempo para acomodar todos estos autos Y sin que caigan Se nota que se necesita tiempo Todo el día ¿Listo? Sí, estoy listo En 3 2 1 ¡Ya! 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 ¡Fue una locura! Vamos a contarlos Creo que gané Tengo nueve ¿Cuántos tienes? Tengo ocho Tengo ocho ¡El señor Fox gana! Sí, muy bien Muy bien ¡Sí! Muy bien ¡Lo hice! ¡Gané otra vez! ¡Soy el ganador! Increíble ¿Soy el ganador? Sí Eso hicimos con pistas ilimitadas ¿Qué harían ustedes? Con pistas Hot Wheels sin límites Usuarios registrados Coméntenlo Soy Andy Soy Tanner Hasta la próxima en Hot Wheels Unlimited ¡Paz! Una producción de Hot Wheels Hoy jugaremos Minigolf con Hot Wheels En 3, 2, 1 ¡Ya! Esto es una producción de Hot Wheels Presentada por Andy Rismayor y Tanner Fox Esto es Hot Wheels Unlimited Soy Andy Soy Tanner Y hoy jugaremos Minigolf con Hot Wheels Andy, ¿quieres explicarlo? Sí, en vez de usar palos Usaremos pistas Y en vez de usar bolas de golf Usaremos autos de Hot Wheels Quien lo logre en menos intentos Ganará Tengo mi gorra de golf Él tiene zapatos de golf Estamos listos Hagámoslo Vamos Mira, tenemos un dinosaurio Y un tiburón Tenemos palmeras Y el centro de Los Ángeles Hay montañas nevadas Bien, primero lo primero Tengo mi Fast Fish Es el auto que elegí Muy bonito Yo tengo el Rift Road Estamos en el primer hoyo El objetivo es usar este cubo Con distintos tipos de pistas Hot Wheels Tenemos aceleradores Aros Yo haré una pista Y Andy hará otra Quien meta el auto en el hoyo En la menor cantidad de intentos Ganará la ronda Como en el Minigolf ¿Qué opinas? Creo que tengo una idea Lo tengo, lo tengo Bien Bien Primer intento Aquí vamos ¡Wow! ¡Hoyo en uno! ¡Primer intento! ¡Qué bien! ¡Hoyo en uno! Bien, tu turno Déjame ver Muy bien, adelante Me emociona ver ¿Qué harás con esto? Evitaré el obstáculo por completo Me gusta como piensas No me va mal Bien, veamos Primer intento Adelante Andy Dos Uno Aquí vamos ¿Listo? Tres Dos Dos Uno ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Dos intentos! Damas y caballeros ¡Hoyo número dos! Debo construir mi pista Esto se ve bien ¿Listo? Sí ¡Oh! ¡Muy cerca! Muy bien Bien, mira esto Pasó por arriba Lejos, muy rápido Espera, ya lo tengo ¡Es una pieza! ¡Hot Wheels! Estoy orgulloso Fue genial Bien, ¿construirás tu propia pista? ¡Hagámoslo! Me da curiosidad ver qué harás ¡Oh! Pondrás un tope Inteligente Muy listo Se ve genial Veamos ¡Oh! Estuve muy cerca ¿Listo? Sí Segundo intento ¡Ay! Vaya Estuve cerca Bien Tercer intento Tercer intento Esta vez lo haré ¡Oh! Tres intentos, Tanner ¡Vamos! Como sea Está bien Bien Tercer hoyo Es el último Muy bien Pensaba que Mejor que competir Podríamos trabajar juntos esta vez Si hacemos un hoyo en uno Sería una pista increíble Trabajemos juntos Y hagamos la mejor pista de todas Perfecto Que entre en el hoyo y terminemos con esto ¡Hagámoslo! Bien Es hora de probar la pista Así es En tres En tres Dos Uno ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Increíble! ¡Gracias seleccionar ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Sí! 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 ¡Como equipo, chócala! ¡Este fue uno de mis episodios favoritos! ¡Pienso igual, de verdad! ¡Chicos! ¡Eso hicimos con pistas Hot Wheels sin límites! ¡Queremos saber qué harían ustedes! ¡Los usuarios registrados denle me gusta y suscríbanse! ¡Soy Tana! ¡Soy Andy! ¡Hasta la próxima en Hot Wheels Unlimited! ¡Adiós!